El pobre gatito está hambriado. Su plato vacío ha aventado. ¡Oh, al gato tengo que alimentar! ¡Su comida tendré que sacar! ¡En la máquina la comida voy a vaciar! ¡Y el gatito podrá almorzar! ¡Ahora más comida se está sirviendo! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¡El gato no se puede levantar! ¡Al veterinario lo tengo que llevar! ¡A la plaza estoy entrando! ¡Y al fin estamos llegando! ¡Un poco de oxígeno le voy a dar! ¡Por favor, a mi gato debe ayudar! ¡Al gatito voy a revisar! ¡Y una solución voy a encontrar! ¡Mucho se tendrá que ejercitar! ¡Vamos, gatito! ¡Hora de jugar! Pero el gatito no se quiere levantar. ¡Y un desastre va a causar! ¡El rumba ahora está limpiando! ¡Una gran idea me está llegando! ¡Vamos, gatito! ¡Esto te va a encantar! ¡Oh, no! ¡Ahora se va a espantar! ¡Bueno, eso ha funcionado! ¡Pero el gatito regresa adormilado! ¡Esto sí que me va a decepcionar! ¡Algo más tendré que intentar! ¡Vamos! ¡La comida debes alcanzar! ¡Pero te tendrás que esforzar! ¡El gatito ahora está corriendo! ¡Ya la normalidad está volviendo! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Pero ahora lo hemos alertado! ¡Mi gatito se va a escapar! ¡Pronto lo voy a atrapar! ¡Hola, horquito! ¡Quiero algo de comer! ¡Un hot dog te voy a vender! ¡Encontré un perrito sin alimento! ¡La verdad se ve muy hambriento! ¡También hay un gatito afligido! ¡Esto me ha entristecido! ¡Por favor! ¡Me debes alimentar! ¡Algo de comida voy a necesitar! ¡No! ¡Mi hot dog me voy a acabar! ¡Ahora me tengo que marchar! ¡Muy tranquilo voy caminando! ¡Una gomita estoy masticando! ¡Al fin a mi casa he llegado! ¡Pero mi llave no he encontrado! ¡Una gran tormenta está llegando! ¡Ahora mucho me estoy mojando! ¡Creo que al león debemos ayudar! ¡El perrito a la tienda me va a invitar! ¡El perrito algo está olfateando! ¡Y mi llave está encontrando! ¡Mi llave es recuperado! ¡Al fin a mi casa he entrado! ¡Los animalitos van a llorar! ¡Creo que los tengo que ayudar! ¡A mi casa los he invitado! ¡Y mucha comida les he dado! ¡La tormenta está empeorando! ¡Pero ellos al fin están descansando! ¡Rápidamente al garage voy a entrar! ¡El robot se va a apresurar! ¡Algo me pasa! ¡No puedo funcionar! ¡Creo que me necesitas arreglar! ¡Mi máquina de radiografías prenderé! ¡Con cuidado el problema estudiaré! ¡Al robot me voy a meter! ¡De las telarañas me voy a deshacer! ¡La aspiradora voy a agarrar! ¡Con ella las telarañas voy a retirar! ¡Muy tranquilo estoy limpiando! ¡Alguien por atrás se está acercando! ¡El botón derecho voy a apretar! ¡Y a la araña voy a atrapar! ¡Creo que la dejaré volando! ¡Pero alguien más se está acercando! ¡Muchas arañas están llegando! ¡Ahora me están acariciando! ¡Un gran plan tengo que idear! ¡Para encontrarles un nuevo hogar! ¡Ahora las arañas van a correr! ¡Y en el reloj se van a meter! ¡Todas las arañas van a entrar! ¡Y yo me tengo que apresurar! ¡Ahora tengo que volver corriendo! ¡Las telarañas estoy destruyendo! ¡Los engranajes has limpiado! ¡Mi mecanismo se ha reiniciado! ¡Los engranajes empiezan a girar! ¡Muchas gracias te debo dar! ¡Genial! ¡Muchas cajas cargamos! ¡Qué divertido! ¡Pero mis cajas se han caído! ¡Hija, no te debes preocupar! ¡La caja yo voy a levantar! ¡La cola del gato he pisado! ¡Y ahora todas las cajas he tirado! ¡Todas las cajas han volado! ¡Y de pintura mi hija he manchado! ¡Al baño ya vamos a llegar! ¡Rápidamente te voy a limpiar! ¡Ya casi he terminado! ¡Pero la pintura no se ha quitado! ¡A nadie quiero asustar! ¡Esta caja en la cabeza voy a usar! ¡Esta caja nunca me voy a quitar! ¡Con ella en la escuela voy a viajar! ¡A la leoncita tienen que ver! ¡Su cara quiere esconder! ¡A la escuela al fin estamos llegando! ¡Supongo que tendré que ir entrando! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Para comer la caja debo levantar! ¡La leona está manchada de pintura! ¡Miren eso! ¡Qué lindura! ¡Unas cuantas fotos voy a tomar! ¡Todos en una fila se deben acomodar! ¡La caja de cartón te tienes que quitar! ¡Estas fotos les van a encantar! ¡Las fotos ya han salido! ¡Pero leoncita se ha entristecido! ¡A la leoncita debemos ayudar! ¡Algo genial vamos a planear! ¡Mira! ¡Nos hemos pintado! ¡Muchas gracias! ¡Eso me ha alegrado! ¡Ahora todos felices van a estar! ¡Solo la cerdita se va a enojar! ¡En las nubes deben dejar de jugar! ¡Al mundo ya tendrán que bajar! ¡Sus mamás sentadas van a esperar! ¡Rápido sus estómagos deben llegar! ¡Una hermosa carriola he traído! ¡Esta fantástica cama he conseguido! ¡Genial gato! ¡Eso es fabuloso! ¡Vas a ser un padre maravilloso! ¡Con los gatos queremos estar! ¡No! ¡Trapa no debe nacer! ¡A su madre deben escoger! ¡Entonces ya no quiero bajar! ¡Aquí en las nubes me voy a quedar! ¡Sé que no nos lograrás atrapar! ¡A nacer no nos puedes obligar! ¡Me están empezando a desesperar! ¡De alguna manera los debo sacar! ¡A las mamás con cajas cubriré! ¡Y un divertido juego haré! ¡Joder! ¡Sus ojos ahora voy a vendar! ¡Ahora su mamá debe seleccionar! ¡Los niños ahora van a escoger! ¡Y en las cajas van a caer! ¡Los niños ya han aterrizado! ¡A las barrigas finalmente han llegado! ¡El corazón de los niños ha elegido! ¡Cada uno a su madre ha escogido! ¡Mi música favorita estoy escuchando! ¡Muévete, Leo! ¡Voy llegando! ¡Con mi estéreo a todos voy a aturdir! ¡Ahora mi música no puedo oír! ¡Cuando el ratón se vaya acercando, mi estéreo iré inflando! ¡Ese ratón es un creído! ¡Pero mis bocinas han crecido! ¡Tengo un sonido muy potente! ¡No hay nada que se le enfrente! ¡Ahora mi música voy a escuchar! ¡Pero el ruido me va a hacer volar! ¡Eso no está funcionando! ¡La música tengo que ir parando! ¡A la tienda de música iré! ¡Y así la música detendré! ¡Surfeando las ondas de la canción! ¡Todo saldrá bien! ¡Sin preocupación! ¡El volumen bajaré y luego lo subiré! ¡El volumen voy a aumentar! ¡Aunque el león se va a enojar! ¡Si esa cosa no pueden apagar, mi bebé va a llorar! ¡Esto es demasiado! ¡Apagaré el estéreo malvado! ¡El volumen tienes que bajar! ¡Señora, espero me pueda perdonar! ¡La bocina se va a encoger y te la voy a devolver! ¡La tormenta va a continuar! ¡A ese gatito tengo que ayudar! ¡Por la ventana voy a escapar! ¡Pero mamá no me va a dejar! ¡Al gatito tenemos que dejar entrar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Una rica paleta te voy a dar! ¡Muchísimo la voy a disfrutar! ¡El gato una máquina recibió! ¡Ahora mucha comida se sirvió! ¡Demasiada comida ha salido! ¡Por todas partes se ha esparcido! ¡El pobre gatito ha engordado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Toda la comida recogeré! ¡Ahora al gatito ayudaré! ¡Al ratón metálico estoy controlando! ¡Y el gatito se está esforzando! ¡Al ratón está cazando! ¡Y de peso está bajando! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero el gatito ha desaparecido! ¡Al gatito tengo que encontrar! ¡Pero detrás del sillón algo va a apestar! ¡Llegó la hora de limpiar! ¡Tengo hambre! ¡Voy a almorzar! ¿O tal vez en el refri voy a entrar? ¡Este lugar con comida está construido! ¡Estoy asombrado y confundido! ¡Bueno, aún necesito comer! ¡Un árbol de M&M's! ¡Voy a ver! ¡Hey, león! ¡Te debes detener! ¡Esos no te los debes comer! ¡Con el rey te voy a llevar! ¡Y entonces él te va a castigar! ¡Este león que vengo trayendo! ¡Del árbol de dulces estaba comiendo! ¡León, me has enojado! ¡Ahora vas a quedar encerrado! ¿Lo has escuchado? ¡Te encerraremos! ¡Pero antes, este queso comeremos! ¡Pero el rey chícero se ha tropezado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Dice el rey asustado! ¿Quién lo podrá salvar? ¡León lo va a intentar! ¡Este queso es descomunal! ¡Pero te he encontrado al final! ¡Creo que esta es la salida! ¡Has tomado la ruta indebida! ¡Algo mejor voy a planear! ¡Para salir, vamos a masticar! ¡Esto no me está convenciendo! ¡Ahora vamos cayendo! ¡Tranquilos! ¡Los hemos atrapado! ¡Y lleno de catsup has quedado! ¡Estoy hambriento! ¡No puedo esperar! ¡Pero esta comida voy a odiar! ¡Hoy no voy a almorzar! ¡Lo único que quiero es jugar! ¡León, me tienes que ayudar! ¡Mi hijo no quiere almorzar! ¡Sólo quiere juguetear! ¡Y mucho desastre causar! ¡El dinosaurio va a vociferar! ¡Yo lo puedo parar! ¡Mis superpoderes usaré! ¡Pero casi no lo moveré! ¡Soy muy fuerte! ¡No podrás ganar! ¡De nuevo tendrás que tratar! ¡Ya sé cómo hacerlo comer! ¡Esto lo va a convencer! ¡Si el brócoli decides probar! ¡Mucha fuerza te va a dar! ¡Un pedazo de brócoli morderé! ¡Y ahora valientemente lucharé! ¡Al dinosaurio voy a cargar! ¡Aquí es donde te vas a quedar! ¡A todos has salvado! ¡Pero mi cachorro ha llegado! ¡El cachorro va a atacarnos! ¡Podrá el brócoli salvarnos! ¡Una mordida o dos daré! ¡Y ahora te venceré! ¡Lo siento cachorro! ¡No me vas a ganar! ¡Pero la panza te voy a rascar! ¡León, me tienes que alimentar! ¡Más comida voy a necesitar! ¡No! ¡A mí la comida me debes dar! ¡Y el papá se va a emocionar! ¡Es muy saludable y sabroso! ¡Y me hace muy poderoso! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡No me vas a ganar! Gracias.